... ...impuso por cuarta vez un embargo comercial que impide la compra de camarones a Costa Rica. La organización conservacionista Pretoma calcula que son miles las tortugas que cada año quedan en las redes de los barcos camaroneros aquí en Aguas Costarricenses. Se sabe que la actividad camaronera es la actividad humana que causa la mayor mortalidad de tortugas en el mundo. Aquí en Costa Rica la flota camaronera captura y ahoga unas 15.000 tortugas por año. La matanza se da pues según Pretoma muchos de los camaroneros se niegan a utilizar este dispositivo que excluye a las tortugas de las redes y les permite sobrevivir. De esta forma están incumpliendo la legislación que protege a las tortugas en el país. Por esta reiterada situación es que la Oficina de Océanos, Ambiente y Ciencia del Departamento de Estado de los Estados Unidos impuso un embargo comercial sobre el camarón costarricense. Es decir, no comprarán más el producto hasta que la industria camaronera corrija esta situación. Porque un embargo, como le decía yo, no sé si de repente afecta también a familias acá que viven de eso nada más. Más bien se trata de las embarcaciones grandes y allá a nivel industrial que son las que arrastran redes de enorme tamaño por el fondo, no solamente alterando al fondo marino sino también afectando al mismo pescador artesanal porque se echan toneladas métricas de fauna que incluyen peces de valor comercial que son precisamente los que necesita la pesca artesanal para subsistir. El gobierno estadounidense adoptó el embargo ese primero de mayo y es el cuarto que pesa sobre Costa Rica por esta misma razón. Incopesca la institución que debe fiscalizar que la flota camaronera costarricense cumpla con el uso de este dispositivo que excluye a las tortugas de las redes. Se calcula cerca de 55 grandes embarcaciones dedicadas a esta actividad. Hay casos que han esperado hasta tres o cuatro años de incopesca que prescriben y es simplemente falta de voluntad política. Entonces aquí en Costa Rica tenemos las leyes, tenemos los medios para hacerlas cumplir porque el Servicio Nacional de Guardacostas ha capturado 29 barcos. El problema es político porque el ente que tiene que castigar a estos barcos es incopesca. Pero si la Junta Directiva de Incopesca tiene camaroneros es un conflicto de intereses. Pese a la dimensión de la medida adoptada por Estados Unidos y a las acusaciones que lanza Pretoma no fue posible conversar con algún representante de Incopesca aquí en San José. También se dejaron mensajes al presidente de la institución Luis Dobles quien se encuentra en Punta Arenas pero no respondió en horas de la mañana.